El desamor aprieta fuerte Es difícil no sentir que todas las canciones están escritas justamente para nosotros. Utilizamos las canciones de amor como un medio de expresión de los sentimientos. Se dice que el amor mueve el mundo y este tipo de canciones representan muchos momentos de nuestra vida. Las letras de amor nos conectan con nuestras propias experiencias y las letras van acompañadas de música, que es el mejor instrumento para transmitir nuestros sentimientos. La música tiene el gran poder de emocionarnos, porque al escucharla se activa nuestro sistema nervioso. Vamos a emocionarnos y disfrutar de la música a través de la que queremos que recordéis vuestros mejores momentos de amor. Porque no hay mejor manera de expresar nuestro amor que con la música. Esta tarde celebraremos el amor al ritmo de grandes coplas y baladas, de la mano, de la banda, de la agrupación musical mediterránea y bajo la batuta de su director, David Doménez Lluch. Junto a él, las voces de Luis Escudero y Felipe Garpe. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amén. 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 Él aceita, para siempre, cuando amaneca otra vez, nomás, nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu vida me devuelta, mi irremediable dolor. Relante de tu camino, porque mi vida es siempre acá, eres la estrella que yo no puedo hacer, yo soy su amor, no soy nada, me trae el tiempo en tus manos, haz esta noche en Perú de tu alma, para que tu vida se vaya a vivir, para que tu vida me devuelva. Relante de tu camino, porque mi vida se apaga, eres la estrella que yo no puedo hacer, yo soy su amor, no soy nada, me trae el tiempo en tus manos, haz esta noche en Perú de tu alma, para que nunca se vaya a vivir, para que nunca me venga. Moltíssimes gràcies, molt bona nit, amigues, amigues. Soc Felipe Garpe, per a mi és un gran plaer estar així, esta vesprada, compartint este moment, este moment màgic, no?, que és Sant Valentí, encara que tenia que ser tot l'any, Sant Valentí, però quan plega esta data es tornem una miqueta més amorosos, si cal. Així que espero que disfruteu d'aquest espectacle, la balada mesclada amb la copla, i com no, vaig a començar demanant aquest fortíssim aplaudiment per a aquest gran treball, de l'agropació musical mediterrània, el seu director, David Tomé. I veïns, doncs, anem a continuar i anem a fer-ho amb un altre bolero, boleros de gran compositor, com és este que ve a continuació. Tu me acostumbraste. Tu me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como la tentación Y el amor Y el amor De inquietud Mi corazón Yo no comprendía Como Se quería En tu mundo Raro Y por ti Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Por eso Por eso Me olvidaste Por qué No me enseñaste Cómo se vive Sin ti Que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no se vive sin ti? Gracias. Contigo aprendí. ¿Por qué no se vive sin ti? Y así dejar soñar a la imaginación. ¿Por qué no se vive sin ti? 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 Sí, chicas. Y vamos a continuar. ¿Por qué no se vive sin ti? 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 si no sé que tan perdí con nada más difícil que vivir sin ti sufriendo a la espera debe de llegar el frío de mi cuerpo pregunto por ti y no sé dónde estás si no te hubiera sido sería tan feliz la gente pasa y pasa siempre en la lengua y el ritmo de la linda me parece un mar miradelo y creí cuando estabas tú si no te hubiera sido tan feliz si no te hubiera sido tan feliz si no te hubiera sido tan feliz el frío de mi cuerpo pregunto por ti y no sé dónde estás si no te hubiera sido sería tan feliz si no te hubiera sido 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 tan feliz agrada moltíssim perquè tots li veuen el seu paregut a Manolo Escobar así es y Fapoquet va intervindre en televisión en el programa La Voz Señor acababa en semifinals y él tenía pues moltes ganes moltes ganes de estar así esta vesprada en la vida chollosa así que amigos y amigues ya sin ser más espera os presento a Luis Escudero que se andará en la novela de Nicocla que se andará en la novela de Nicocla que se andará bumpack con los ojos del misterio y el ahogero maila de muera puso en sus plantos de flor una greata cantadora y en su cortón merry y en su casa dolor Morena, la de los rojos de la vela la de la rea floría la peina de las morenas la del gorda o mancón la de la alegre guitarra la del cable de pañillo como escapada del muado en el sentido de la torre con esta guía la de la rea y con esta guía la de la hora en la consulta con ellos la crítica de esta guía y con esta guía la de la ventana y con esta guía la de la ventana y con esta guía la de la rea floría la reina de las morenas la del gorda o mancón la de la alegre guitarra la de la ventana la de la probability Bueno, señoras, señores Ante todo, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes Y un servidor muy contento, lo digo poco Muy contento, muy feliz de estar... ¿Me sigo escuchando poco? Bueno Sí Muy contento de estar por primera vez en esta bonita localidad como es Villacoyosa Y en este estupendo teatro auditorio Y cómo no, con la banda de mediterráneo En la batuta del maestro David Un aplauso para él, de verdad A continuación voy a hacer un tema Un tema muy conocido Para todos ustedes Que tiene por título Viva Almería Muchas gracias ¡Gracias! 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 Al venir, allí vi la luz primera y entrete hasta la área Y hasta el día en que me muera yo te tengo que cantar Al venir, un inmenso comar de tu hermosa mar Al venir, de tu virgen del mar, mi estrellita y mi vida Al venir, un paraíso de amor, tu mujer y tu flor Al cantaba de un burrito en un guantamón Reina, amor, de tu para los españoles Son las u para los angelitos defendidas de tu cielo Y que van por todos los sitios premonando tus alegras Los ventales de tu engaña son tu gloria y resplandor En el lópezón de España, al venir, de mi amor Al venir, un inmenso comar de tu hermosa mar Al venir, de tu virgen del mar, mi estrellita y mi vida Al venir, un paraíso de amor, tu mujer y tu flor Al cantaba de un burrito en un guantamón Reina, amor, eres tú, para los españoles Reina, amor, eres tú, para los españoles Reina, amor, eres tú, para los españoles Bueno, ¿cómo lo estoy pasando? ¿Me entere yo que digáis que no? Bueno, yo voy a finalizar mi primer pase Luego volveré a estar con todos ustedes Y la canción que voy a hacer ahora Quiero dedicarla a todas las madres que están aquí Y a todas las madres de Villa Collosa Madrecita María del Calvo Gracias Yo quisiera festirle a la gente Lo que me ama siempre Cuando quiso de mí Un amor que te besa en la frente Un beso de él, te contento y bueno Madrecita María del Calvo En mi corazón Seré un bebé que me cante, cantero Y cantando te digo cuánto te quiero Lo bendita de mi vida y mi lucido Una tarde Llego en tu verdad A la madre Que me diga mi acero A esa mujer Tan bonita bien Que inmacula la frente Madrecita María del Calvo Madrecita María del Calvo Hoy te brindo esta bella canción Con ella demandó mi cariño Y lo mismo que el montero fin Él cuida yo como el volador Que los míos se llenan la flor Que en la noche me beben sin testar Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella Que empiezo a cantar Y la cola hecha en la colombina Se pone a volar Y llegando hasta mi madre Se negli Que en su plazo Tanto te negla de mí En mi alma La que se pone a soñar Una tarde Llego en mi pecho A la madre Que me dio a crecer A esa mujer Tan bonita bien De inmaculada Frente Teñida de la unión Madrecita María del Calvo Hoy te brindo esta bella canción Con ella demandó mi cariño Y lo mismo que el montero fin En mi labio En mi labio con el corazón Con ella demandó mi cariño Y lo mismo que el montero fin En mi labio con el corazón Con ella demandó mi cariño Con ella demandó mi cariño Voy a lo mismo que el montero fin Y lo mismo que el montero fin Que el montero fin que habéis escuchado hace un ratito, un gran artista, un gran amigo mío. Y vamos a dar un fuerte aplauso para... Felipe Garpe. 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 ¡Gracias! Con falta probabilmente la Fundación Musical La Mediterránea, el seu director, David Guadagnet. Vamos a continuar y vamos a hacer unas canciones de Camilo VI debido a que era de la terreta y era para mí, de los más grandes que hemos tenido nacionales e internacionales. Así que voy a dar un chico de homenaje y voy a cantar tres o cuatro canciones de Camilo. Y entre ellas esta canción que a mí me emociona muchísimo el día que ella la cantaba en directo a Mallorca a su madre y no pude acabar de cantarla. Así que para todas las mujeres que están aquí presentes, en especial para mi, que hoy la tengo aquí, perdón. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado. De veras. Muy emocionado. Porque el concert es para lo que es. Que es un día muy especial. El que tenemos el dilluns. El 14 de febrero. Y especial pues. Porque son canciones que enamoren. Y dentro de eso también está el desamor que forma parte de la muerte. De la muerte. Así que. Gracias. Amigos y amigues. Por estar así. Esta vesprada. Y. Nos. Nos. Acabas. La otra canción de Camilo VI. Es la primera canción que se va a conocer. a conocer. ¿Qué tal si vos conté algo de mí? 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 Quiero de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor. Te das, amor, pero te quedas porque todo más va a terminar y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¿Qué tal si vos conté algo de mí? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal si vos conté algo de mí? 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 aquello que no comprendía. Hoy sé que a mí me pulí y que a donde se muerda y que sí logré seguir la vida. ¿Por qué sabrás que aún no voy a vivir? ¿Cuánto verás con su divín? Yo no voy a tratar ni que era de fin. Me levantar, no hay que abrir. Y no voy a llegar hasta el final. Amor y la verdad. 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 fila 11 fila 11 butaca 31 el que va resultar que es la huida ahora ya después viene, viene la replega replega ese es el pari de las 2 personas ahora y pues digo si la montaña lo va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña en la montaña después sense más dilación ya amigos amigas de la vida la joyosa de nuevo con todos vosotros Luis Escudero y viva el vino y la mujer ¡Vamos! 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 por una copa de vino en la mar una guitarra y un cariño de jugo nos encontramos nos encontramos con un sobran y regalamos simpatía y a secar porque en España lo que asombra me da bien y nos sentimos tan felices al cantar y hasta las penas la formemos alegrí porque tenemos una planteta de nuestra ciudad viva el vino ¡Viva! y la mujer viva el vino que calientan nuestras vidas, mi bendito y la mujer que por alto son regalos del semilla. Y vivan los cuatro juntos, cardinales de mi padre, que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el enfundo de nuestra patria. Cuando se escuchan los cantes del pan, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan las penas y alas, y los sentimos capitales del amor. Y no me importa que me llame el bandón, que todos somos españoles de verdad, y los que vienen extranjeros a los dos, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y la noel y la rosa que calientan nuestros vidas! ¡Viva el vino y la noel y la rosa que por alto son regalos del semilla! Y vivan los cuatro juntos, cardinales de mi padre, que vivan los cuatro juntos, que cortan nuestra bandera y el enfundo de nuestra patria. El próximo tema que voy a hacer, cuando Manolo Escobar iba por la calle, y le decía, ¡A no los he encontrado, Carlos! Y Manolo le decía, si ya lo encontré, si ya lo dice la letra, y al final lo encontré sin atalajes, o sea, lo encontró todo deshecho, pero lo encontró. Con todo mi cariño para todos ustedes, mi cariño. ¡Abravo! ¡Abravo! Mi cariño me lo robaron, estando de promedio, mi carro me lo robaron, a noche de mi cariño. ¿Dónde estaba mi carro? 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 ¿Por qué no te crié? ¡Cállate a fríos! Si lo dijo con mal, vendrá conmigo, empichado de amor por el camino. ¿Por qué no suena? ¡Cállate a fríos! Les digo con el camino, hablando conmigo, y lleva sobre sus patas mi nombre y mi amor. ¿Por qué? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está la mitad? En mi carro gasté, una fortuna, en mi noche de amor, llega la luna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cállate a fríos! ¡Ay! ¡Qué gusto estoy! Yo voy a hacer ahora uno de los temas más bonitos y más difíciles de cantar que se han hecho en el género de la copia. Con todo mi cariño para todos ustedes en Tierra Estrada. ¡Gracias! 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 Bueno, os voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en la voz senior... ¿Cuántos años tengo ya, eh? Cuando se dice senior, dice este tío ya tiene ya más que la top. Eh... Tuve la suerte de cantar un fandango junto a José Mercé, que no salió. Mi fandango sí, pero el de José Mercé... Mi fandango no, perdón. Pero el de José Mercé sí. Y yo voy a cantaros el fandango que yo canteré. Pero tenéis que decir... ¡Hoy! ¡Hoy! Bien, bien. De la ropa y no del hombre, eh... La mujer que se enamora... ¡Hoy! ¡Hoy! De la ropa y no del hombre, eh... ¡Hoy! Es una tonta perdida... Porque la ropa... Ahí se rompe... ¡Hoy! 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 Bueno, distinguido público... Yo para finalizar mi primer pase, bueno, mi segundo, que diga... yo voy a hacer un tema que salió la semana pasada espero que os guste mucho porque se está escuchando en todas las emisoras de España se llama el porón pompero a mí me gustaría abusando de vuestra amabilidad que cuando yo diga ¡ay porón pom! ¡porón pom! bien maestro regular es que parece que está muy un vista ¿verdad? a ver ¡ay poró po po o! ¡porón pom! fenomenal cuando quiera maestro ¡veso palmas! ¡no! 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 Bueno, amigos felices, fiesta, campeón, Luis Asulego, grande, 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 grande. Pues, amigos, amigues, sabeu que todo el que comienza también tiene un final. Y yo le he dicho a Luis, hoy te voy a poner un compromiso. Yo no te lo pongo. Porque en quina canción podíamos acabar que cantara en los dos en el escenario? Sí, claro, Manolo Escobar, cantarlo yo. Y ahí, pues digo, Felipe, tranquilo que aquí estoy yo y hago el esfuerzo y voy a dárlolo todo por Camilo. O sea, no, ha hecho su record que teniu pera sempre. Luis Escudero cantando per Camilo VI, eh. Prometo que no estamos de acuerdo con el trato, eh. A mí soy yo también. Hemos salido la primera parte de negro y ahora azul. Vaya que sí. Si hubiera tercera parte de rosa. Más que nada por San Valentín, eh. Bé, amics, amigues de la Vila Xellosa, què dir-vos? Que ha sigut un plaer estar esta vesprada així amb tots vosaltres. I ara sí, pues, toca fer agraïments perquè diuen que ser agradecidos de bien nacido. I així és com jo ho convulgué. Així que, primerament, m'agradaria donar gràcies als Soles Llums a Domingo, tècnic de Sol i als seus companys de llum. I això porta per un moment. Gràcies. I sense ells, això no s'agradaria de la manera que està sent. Com donar agraïments a l'Ajuntament de la Vila Xellosa per el seu aportament també. A este acte. Fort aplaudiment. Gràcies. I jo diria que el més fort, a banda de tot el públic que esteu aquí avui, que heu volgut compartir aquest moment amb nosaltres, el més fort dels agraïments, dels aplaudiments, m'agradaria que fora per a estos xics i xiques que tinc així darrere, perquè és una vida, la de músic, tota la vida, des de xicoteig fins a molt majors, estudiant, 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 i la majoria de vegades és per a la morra d'art, que diguem nosaltres. Així que per l'agrupació musical mediterrània i el seu director, David Domènech, que us fa un aplaudiment. Gràcies. 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 más mi vida si eres por mi amor por eso tengo alma y gría por amor no quiero más vida que su vida me dan por ella mi vida si eres de morir de amor son en tiro de sus besos son su amigo quiero ser algo más que eso me dan por ella siempre se apodera de mi ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amadura siempre me de quien de mi no se enamora es por eso que mi alma llora y ya no puedo ya no puedo siempre se me quita esta misma historia ya no puedo ya no puedo me rodan con una novia mi vida mi vida si eres mi vida si eres por amor no quiero más vida que su vida mi vida mi vida si eres mi vida mi vida si eres mi vida mi vida mi vida por amor no tengo yo tengo alma herida por amor no quiero más vida que su vida mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida soy su amigo quiero ser algo más que eso mi vida un momento en ella que su vida no tengo que su vida una ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Tenéis que...? ¿Tenéis algo? ¿Tenéis algo preparado? ¡Sí! ¡A ver pues! Bueno, pero van a cantar, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Pues vamos a hacer lo que quieras, maestro. Vamos a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! ¡Viva! La vida es España, la vida tiene otro amor, y España es la mejor. En la tarde soleada de corrida, la que ya lloraba al viento con peor, y él saluda paseando a su padrillo, con esa gracia mirada por España. La vida es España, la que ya lloraba al viento con peor, y la que ya lloraba al viento con peor, y España es la mejor. ¡Vamos allá! ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa rara y su costa del sol! La sardana y el pantalón con emoción, porque en sus notas de vida y de amor, la gente en el mundo de la vida y 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 de la vida. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa rara y de la vida 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 y de la vida. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa rara y de la vida y de la vida y de la vida y de la vida y de la vida. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa rara y de la vida y de la vida y de la vida y de la vida y de la vida!